Entramos ya en materia informativa. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció cambios repentinos en la realización de las audiencias para los detenidos en Tocorón, esto producto de las protestas contra los resultados electorales en Venezuela. La ONG recogió denuncias de familiares de los apresados, según las cuales las presentaciones ante los tribunales las hacen de madrugada y sin previo aviso. Textualmente dice así, a los privados de libertad ya les habían fijado fecha para la audiencia preliminar, algunas eran después del 15 de octubre, pero las comenzaron a adelantar sin notificación y estas se las hacen vía telemática desde el mismo penal. Los horarios, según informaron los familiares, son inusuales. Unas audiencias las inician, por ejemplo, a la medianoche y otras en plena madrugada, así lo señaló textualmente la ONG. De acuerdo con las denuncias, dichas audiencias se llevaron a cabo sin permitir el ingreso de los abogados de confianza, mientras los defensores públicos impuestos realizan una deficiente labor y son señalados por los familiares de no presentar documentos a favor de los detenidos, como por ejemplo cartas de buena conducta, constancias de estudio, de trabajo, deportivas o informes médicos enviados por sus allegados. Continuamos con más información. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, informó que abordará con sus homólogos de la Unión Europea la situación de los dos ciudadanos españoles encarcelados en Venezuela, acusados de ser parte de una supuesta operación terrorista contra Nicolás Maduro. Veamos sus declaraciones. Una vez más, un Consejo de Asuntos Exteriores más es a petición de España y solo a petición de España que Venezuela entre en el Consejo de Asuntos Exteriores. Es así en todos los Consejos de Asuntos Exteriores desde el 28 de julio. Vamos a analizar entre todos la situación, vamos a ver cómo puede avanzar la voluntad democrática de los venezolanos que la expresaron libremente el 28 de julio, siendo siempre una solución que tiene que ser venezolana, tiene que venir de los propios venezolanos, tiene que ser una decisión soberana de los venezolanos. No puede venir impuesta desde fuera y, por supuesto, tiene que ser pacífica. Vamos a analizar todo eso y, por supuesto, yo voy a poner encima de la mesa de nuevo la inaceptable situación de nuestros dos ciudadanos, los dos españoles que están injustamente retenidos en estos momentos en Venezuela, como hay también un ciudadano checo, mi colega checo me lo recuerda siempre. Esa petición de España que siempre está Venezuela encima de la mesa y yo siempre recuerdo a los otros 26 que Venezuela también existe. Bueno, era el ministro de Exteriores de España. Entre tanto, el ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, ha aceptado en el juicio una condena de 10 meses de prisión por un delito contra la hacienda pública en relación con la ocultación de ganancias de casi 4,5 millones de euros que obtuvo su hijo, Alejo, con respecto a negocios específicos de la petrolera estatal venezolana perevesa entre 2013 y 2014. Alejo Morodo ha aceptado por su parte una pena de dos años de cárcel por los delitos fiscales, al igual que su padre, en virtud de un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la acusación ejercida por el colectivo Manos Limpias. La Fiscalía pedía tres años y medio de cárcel para Raúl Morodo y ocho años y medio para su hijo, pero finalmente ha rebajado esta solicitud en aplicación de dicho pacto al aplicarles las circunstancias atenuantes de confesión de los hechos y de reparación del daño, al haber ingresado ambos un total de 1.410.000 euros de la deuda contraída con hacienda en ese país. Avanzamos en Colombia, al menos 23,6% de los venezolanos asegura haber enfrentado discriminación por su nacionalidad a la hora de buscar empleo en ese país, según la séptima ronda de la encuesta Pulso de la Migración del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. El rechazo por su país de origen se ha convertido en una de las principales barreras que dificulta su integración en el mercado laboral de Colombia. Esta situación afecta su calidad de vida al punto de que un 22,6% de ellos ni siquiera cuenta con el dinero necesario para adquirir alimentos. Uno de los mayores obstáculos que enfrentan los venezolanos es la falta de documentación. El 48,5% de los encuestados indicó que no consiguen empleo debido a este problema, siendo el permiso de trabajo el requisito más solicitado. En segundo lugar, un 26% de los migrantes señaló que las ofertas que encuentran tienen baja remuneración o malas condiciones laborales. A pesar de estas dificultades, más de la mitad de los migrantes venezolanos en Colombia, es decir, el 59,6%, ha logrado integrarse al mercado laboral. Los hombres han tenido mayor éxito en este aspecto, con un 74,3% de ellos empleados, en comparación con un 45,2% que representa a las mujeres. El número de migrantes que cruzaron por la selva del Darien se incrementó durante el mes de septiembre luego de un descenso en estos últimos meses, una cifra representada en su mayoría por venezolanos. Esto de acuerdo con los números aportados por la organización Refugees International, que recoge la data de organismos migratorios y de seguridad de Panamá, al menos 25,000 migrantes cruzaron en el mes de septiembre. Esto representa un 51% más que en el mes de agosto. De este número, por ejemplo, alrededor del 80% fueron venezolanos. Esto equivale a 20,000 personas, manteniéndose como la nacionalidad con mayor número de migrantes irregulares desde el año 2022. Textualmente dicen así, la represión a raíz de las elecciones del 28 de julio de este año, 2024, en Venezuela, ya ha conducido un aumento de la emigración. Así lo indicó Refugees International a través de este informe. La organización aseveró que las medidas coercitivas implementadas por el gobierno de Panamá disuadieron temporalmente la migración. Esto en referencia a la caída del flujo irregular por el Darién en los primeros ocho meses de este año 2024. Cambiamos de tema, los casos de cáncer de mama en mujeres menores de 40 años estarían en aumento, según advirtió la Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama, Funca Mama. Ellos dicen que los diagnósticos se ven en mujeres vulnerables desde los 32 años de edad. Así lo aseguró Jorge Uribe, representante de la clínica de mamas de Barquisimeto. La situación lleva a recomendar a que las mujeres se hagan el examen incluso antes de cumplir los 30 años de edad. Él dice así, abro comillas, anteriormente se recomendaba la mamografía a partir de los 40 años de edad, pero nosotros en la clínica revisamos nuestra base de datos y conseguimos cerca de 2,500 pacientes y 15% tenía menos de 40 años de edad. Así lo aseguró Uribe. También informó que es importante que las mujeres se hagan autoexploraciones a fin de detectar cualquier irregularidad en el área de las mamas. Sigan recomendaciones médicas, sobre todo cuando hacerse una mamografía y visiten regularmente al ginecólogo. Hay factores de riesgo a tomar en cuenta, como la edad, el historial familiar, las mutaciones genéticas y la menstruación temprana, además de la menopausia tardía. La prevención temprana es clave para aumentar las posibilidades de éxito en este tratamiento, según aseguran los médicos. Cambiamos de tema. Los profesores de la Universidad Central de Venezuela solicitaron al Gobierno Nacional descentralizar los recursos para el pago de las pólizas de seguros. El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, José Gregorio Afonso, aseguró que desde hace varios años ellos registran una pérdida gradual de la protección social, especialmente desde que inició la aplicación del Sistema Integral de Salud del Ministerio para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Textualmente dice así. Eso efectivamente a los pocos años mostró su ineficiencia al tratar de centralizar en Caracas todos los recursos para la atención en contingencia de salud de los profesores. Luego pasó a una empresa privada y recientemente pasó a otra. En ese tránsito, lo que ha tenido el profesor como respuesta, según señalan, es no estar en la data. Las clínicas no cumplen con las exigencias que los profesores requieren porque tienen situación de impago. Así lo expresaron. Los representantes de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela plantean la discusión de nuevas políticas de protección social y salarial para garantizar la permanencia de los académicos en las aulas de clases y la continuidad del sistema de formación. Avanzamos con más de las 7 de las 7. En Venezuela, un 80% de los estudiantes se encuentran aplazados en asignaturas básicas, como es el caso de matemáticas y lengua. Estos datos fueron arrojados por la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello a través de su sistema de evaluación de conocimiento en línea, que hasta el próximo 7 de noviembre estará realizando nuevamente un diagnóstico de la calidad educativa en el país. Veamos. José Javier Salas, coordinador de proyectos especiales de la Escuela de Educación de la UCAP, señaló que por medio de las pruebas CECEL, la universidad ha logrado realizar un diagnóstico del nivel académico en instituciones públicas y privadas para posteriormente actuar en función de ello. Para este año se espera que la prueba llegue a más de 20 mil estudiantes en todo el país. Quizás este año el decrecimiento sea hasta lo que llevamos de base de datos de aplicación del sistema cerca de medio punto. Hayamos perdido el rendimiento del año 22-23 al año 23-24. Significa que el año pasado estábamos alrededor de 8 puntos de promedio en matemática, alrededor de 9 en castellano y hemos perdido, hemos retrocedido a 7,5 y 8 con algo en cada una de las áreas. El 80% de los estudiantes están aplazados. Esta evaluación que se realiza en base a los 20 puntos ha determinado además una importante brecha entre las instituciones públicas y privadas en Venezuela. Nosotros teníamos 7 con 7 el promedio de los privados y el promedio de los públicos estaba en 6, un poquito menos de un punto por debajo. Esa diferencia sin duda es mucho más grande en aquellas instituciones que ni siquiera se arriesgan a evaluarse. Aquí estamos hablando de las instituciones educativas que tienen acceso a internet, que pudieron conectarse, tomar el examen en línea, que se preocuparon y ocuparon de hacerlo. Yo estoy convencido que el rendimiento debe estar muy por debajo de lo que nosotros estamos reflejando en las instituciones públicas porque, bueno, la realidad es mucho más cruel, es mucho más dramática. Salas explicó que debido a esta situación, desde la Universidad Católica Andrés Bello confiesan que han tenido que activar materias de refuerzo en su oferta académica. Nosotros tenemos hoy por hoy una cantidad de asignaturas troncales de primer semestre que son básicamente nivelación y cosas que no, pues tenemos que asumir el pago. Tenemos un propedéutico que recibe al estudiante en su último año de bachillerato y lo va nivelando para que cuando entre a la universidad entre con mejores condiciones. Eso te da una idea de cómo hemos tenido que reconocer que la situación no es la deseada y cómo tenemos que activarnos. Para este 2024, los coordinadores del proyecto mantienen las mismas prioridades. Obtener información en cuanto a las competencias de los alumnos venezolanos en áreas esenciales para reforzar su aprendizaje a través de acciones pedagógicas. En otras informaciones, a pocos días ya de viajar a Japón para representar la belleza de nuestro país, la Miss Venezuela International 2023, Sacra Guerrero, devela detalles sobre su preparación para este concurso, que se llevará a cabo, por cierto, el próximo 12 de noviembre de este año, 2024. Veamos cómo se prepara y cuál es su mensaje para los venezolanos. Mi preparación rumbo al Miss International 2024 de la mano de la organización Miss Venezuela ha sido muy completa, llena de clases, llena de momentos maravillosos, de mucho amor, de muchísimo trabajo en equipo. Hemos estado trabajando en muchas áreas, en oratoria, en pasarela, en gestión emocional, en miedo escénico, en cultura general y todo lo que tiene que ver con aquellas áreas que pueden ayudar a una reina a posicionarse muy bien en un concurso internacional. Yo tengo muchas expectativas de lo que será el Miss International 2024, sobre todo que esta experiencia pueda ser muy enriquecedora para mí, pero que me permita la oportunidad de brindarle una gran alegría a mi país, a todos los venezolanos que están esperando este tan anhelado back to back. El principal consejo que me ha dado Andrea ha sido el mantenerme siempre auténtica en la competencia, a disfrutarme cada día porque me comenta que se trata de una experiencia magnífica, sumamente hermosa, donde voy a conocer otras culturas y donde además voy a poder conocerme a mí misma. Uno de los objetivos que nos plantea el Miss International en este año. Algo muy importante que me ha dejado el Miss Venezuela ha sido esa destreza o esa capacidad de poder accionar ante cualquier circunstancia. El Miss Venezuela te prepara para ser una mujer empoderada y segura de ti misma y yo siento que eso es lo que me llevo en la maleta, en el corazón y en la mente para poder dejar en alto el nombre de Venezuela. En esta edición del Miss International yo busco fusionar todas esas cualidades que me caracterizan la música, la comunicación, el amor por la medicina, el amor por la gente, por el mundo del entretenimiento y poder ofrecer a la organización Miss International una reina de calidad que pueda trabajar en conjunto con ellos para que este reinado sea inolvidable. Venezuela es un país de mujeres bellas, de talento, de oportunidades y de muchísimo amor. Así que vamos a seguir apoyando el nuestro, vamos a seguir trabajando en conjunto para seguir construyendo ese país tan hermoso. Los invito a apoyar a Venezuela en la edición más reciente del Miss International en la edición 2024.